La magia regresa a los cines con animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Aquí el malvado y poderoso mago Grindelwald sigue buscando adeptos para su causa, por lo que el profesor Dumbledore, incapaz de detenerlo solo, le confía al magizólogo Newt Scamander, que dirija un intrépido equipo de magos y brujas, junto al valiente panadero Muggle Jacob Kowalski, en una peligrosa misión donde se encontrarán con viejas y nuevas bestias para evitar la guerra que está a punto de comenzar. El cine nacional se hace presente con un elenco de lujo, encabezado por la talentosísima Patricia Barrito, en No me diga, Solterona 2, donde veremos cómo, tras perder su trabajo, la vida de Patricia se pondrá nuevamente patas arriba, pero apoyada más que nunca en sus amistades, logrará salir adelante. Sin embargo, tan pronto se vuelva la consejera amorosa de su mejor amigo, caerá en la cuenta de que está enamorada de él, poniendo otra vez su mundo de cabeza. ¿Qué pasa, chata? Todo me pasa. ¡Ah! Y no dejes pasar al popular erizo azul, que ha llegado más veloz que nunca en Sonic 2, la película. ¡Return to Sender! Muy buenas opciones para disfrutar con canchitas, así que ¡vamos al cine! Inicia todo bien, pero después... ¡Ay, te amo! ¡Valleyos y nos sentimos en esto! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar!